¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Hoy jueves ya 16 de febrero del año 2012, comenzando con las condiciones climatológicas, temperaturas frescas, se registran en nuestros momentos aquí en la ciudad de Matamoros, tenemos una temperatura 18 centígrados, estará presentando lluvias dispersas a lo largo de este día. Para este día se espera una temperatura máxima de los 20 grados, como se lo comentaba Chubazo, estará presentando aquí en la ciudad de Matamoros, con vientos en dirección al norte, noreste, a 24 kilómetros por hora. La humedad que estará generando para este día es el 82% y se registra hasta un 90% en la probabilidad de precipitación. Entre otros, frente frío en la ciudad de Matamoros, así que las temperaturas seguirán frescas. Para esta noche se espera como temperatura mínima de 16 grados, y en dirección al norte, noreste, 19 kilómetros por hora, estará presentando de igual manera Chubazco, un humedad que estará generando del 88% y un 60% de lo que se registra en la probabilidad de lluvias. La salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 6 minutos, y la puesta la estamos esperando aproximadamente a las 18 horas con 22 minutos. Esta es la primera parte de las condiciones climatológicas para la ciudad de Matamoros. En un momento más que regresa para comenzar con el clima a lo largo de estos tres días, y también las consecuencias actuales para el estado de Texas. Por lo pronto los índices continúan con mucho más aquí en Bien Noticias.